Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Caroline y Jerry, los más recientes eliminados del desafío 20 años, revelaron detalles exclusivos de su paso por el desafío 20 años. Muchos de estos detalles desconocidos para los seguidores de este magnífico programa. En día a día, alentaron y ayudaron a cumplir el sueño a Caroline, ya que la joven quiere ser presentadora de televisión. Como todos sabemos, es oficial. El desafío 20 años está a dos días de llegar a la final y solo quedan dos parejas en competencia, luchando por ganarse el millonario premio de más de mil millones de pesos, que se convierte en la retribución económica más grande que se ha entregado en un reality en Colombia. Por su parte, Jerry comenta que el ganador del desafío 20 años va a ser Kevin, ya que él siempre se destacó como el participante más completo del desafío, que no tenía rival. La polémica concursante del equipo PIB, Caroline, reveló que en total se logró llevar a su casa 59 millones de pesos, una de las sumas más altas que la convierte en una de las participantes que se llevó más dinero en la historia del desafío 20 años. Además, su compañero Jerry se habría llevado la misma suma de dinero, por lo que los dos ya tienen planes con esta millonaria suma. Gracias. 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 Gracias.